¿Por qué pasó? No entiendo cómo cae en esto Te hablo de amor, de algo que ni siquiera entiendo Y despreocupado pienso que no me interesa lo que haces Lo que haces Cuando trato de ocultar mis sentimientos Te digo hacer todo lo que no estoy haciendo Y no puedo evitar pensar y sentir que no voy a estar con vos jamás Inventaré alguna forma de olvidarte Un método que haga desilusionarme Para no ser, no otra vez El del corazón roto y el mundo al revés Olvidarte 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 ¡Gracias!